Mucho tiempo me detuve por el miedo al que dirán Hasta el día que me di cuenta que por quedar bien con otros conmigo quedaba mal Ahora vivo a mi manera y me cumplo mis antojos Y al que verme así le duele pues no más cierre los ojos Ya entendí que no es la misma estar vivo que vivir Nadie no es uno más sino uno menos en el mundo y hay que saber ser feliz Traigo metas en la mente y ando a modo positivo Si no su mano me reste y habrán ceros negativos Voy con todo porque se llenó que quiero y si no me miran fiestas Es porque nada cae del cielo Calladito y pian pianito voy logrando lo que antes vivía Soñando y el camino estoy gozando Mi familia son mi gran motivación Y con todo ya aquí andamos al millón Ya se la sabe Aquí andamos al millón y pasadito Y puro arcángel musical Pues quien más Pura elegancia Voy con todo porque se llenó que quiero y si no me miran fiestas Es porque nada cae del cielo Calladito y pian pianito voy logrando lo que antes vivía Soñando y el camino estoy gozando Mi familia son mi gran motivación Y con todo ya aquí andamos al millón Y con todo ya aquí andamos al millón Y con todo ya aquí andamos al millón